Bienvenidas a una edición más del Play Planet. Hoy tenemos un especial Juegos de América. Os vamos a enseñar un juego llamado Patolic. Es uno de los juegos más antiguos de la América prehispánica y significa frijoles, que le han dado nombre al juego y han servido como dados. Es un juego tradicional mexicano y lo jugaron algunas civilizaciones, como las que vivían en Chichen Itza y los aztecas. Este juego se juega sobre un tablero en forma de cruz diagonal, dividida en casillas y con cinco frijoles marcados que cumplen las funciones de dado. Ha sido comparado con el juego del parchís. Es un juego tanto de azar como de estrategia y antiguamente se jugaba con un sistema de apuestas. Tenía un aspecto ceremonial y religioso, ya que se han encontrado coincidencias entre el juego y elementos claves de la cosmogonía. Por ejemplo, cuenta con 52 casillas que se corresponden al ciclo del tiempo de los Méxica. Y más, tiene cuatro puntos cardinales que representan a las cuatro personas jugadoras. Tenía un aspecto ceremonioso, ya que invocaban al dios del patoli, Cinco Flor, antes de empezar a jugar. Lo consideraban una deidad protectora y le ofrecían incienso y comida antes de jugar. Para crear nuestro tablero vamos a necesitar cuatro cartulinas de colores y cuatro lapiceros de los mismos colores para hacer las fichas del juego, unas tijeras, dos palitos de madera que van a ser nuestros dados, una regla, un lápiz, un rotulador y una cartulina grande blanca para dibujar el tablero. Primero vamos a cortar los palitos de madera y marcarlos solo por uno de sus lados con un punto negro con nuestro rotulador. Después vamos a cortar nuestras cartulinas en seis trozos que van a servir de fichas. Y por último vamos a dibujar el tablero, que van a ser cuatro aspas de seis casillas por seis con cuatro casillas centrales. Ya tenemos nuestro tablero del patoli, así que vamos a ver un poquito cómo se juega. Como veis, cada jugador y jugadora va a tener seis fichas. Tenemos nuestros palitos, que van a ser los dados, y nuestro tablero. El tablero tiene 52 casillas. Las cuatro centrales, que están marcadas de color distinto porque ahora os explicaré para qué sirven. Y luego tenemos cada aspa, que tiene un total de seis casillas por seis. Estas de aquí cuentan como dos casillas, pero están divididas por un triángulo porque aquí ocurre un movimiento especial que ahora veremos. Luego después tenemos las casillas redondeadas, que además están coloreadas. Y esto nos indica desde dónde inicia cada jugadora del juego. Los palitos van a servir de dados, como hemos dicho antes. Entonces, simplemente se va a contar de forma distinta. Si sacamos un punto, al tirar vamos a mover una casilla o vamos a poder sacar una de nuestras fichas. Si sacamos dos puntos serían dos casillas, tres puntos, tres casillas, cuatro puntos, cuatro casillas y cinco puntos andaríamos diez casillas. Y si salen todas boca abajo, tenemos que pasar el turno a la siguiente persona y no podemos mover. Ahora vamos a ver cómo se mueve. Simplemente cada persona jugadora saca su ficha desde la casilla de su color y vamos a avanzar siempre hacia la derecha, recorriendo todas las aspas. Y esta sería nuestra última casilla de salida. Los movimientos del patoli van a ser muy sencillos. Por un lado, solo se puede comer fichas de otras jugadoras si caemos en el centro del tablero. Por ejemplo, está aquí la ficha azul y vengo con la ficha roja, pues me comería esta ficha, que además se elimina totalmente del juego y ya no se puede volver a sacar aunque salga un uno y se continúa. En el resto del tablero no se puede comer, pero por ejemplo, si caemos encima de una ficha de otro color en el resto del tablero, lo que hace mi ficha es que vuelve a mi casilla de inicio. En este caso no se elimina, pero tengo que volver a hacer el recorrido. En las casillas redondeadas nos permiten tirar dos veces los dados. Además podemos, por ejemplo, sí que tener dos fichas de mi mismo color en una casilla cualquiera del tablero. Y luego nos quedarían estas casillas especiales, que son las casillas triángulo. Aquí nos permite hacer barrera con dos fichas del mismo color. Entonces la única forma de eliminar esta barrera para el resto de jugadores y jugadoras es caer encima y comer la ficha. Y al comer esta ficha se eliminaría del juego. En el patoli gana aquella persona que consiga llevar todas sus fichas al final del tablero primero o, en su defecto, quien más fichas haya conseguido llevar al final del tablero. ¡Suscríbete al canal!